Este es el primer lugar que va a ser el otro. Por favor venga, ya no me deja. Hace poco de una mañana. Vuelve a ver, por que si venga, papá. La misma que la gente va a hablar con esto, seorienta con esta tienda. Bueno, ha venido a verla en su casa con su casa desde que se senten con mi madre. En la zona de aquí estamos viviendo. En la zona de aquí nos va a dejar ayunas. No, no se me llaman... ...y me parece que es... ...porque me pide la diversidad que tiene. Aquí hay un colegio... ...cambién... ...y me hace un poco. Para la tracción, no se mueve... ...y aquí hay un colegio... ...ah, a ver... ...y aquí hay un colegio... ...a un colegio... ...y aquí hay un colegio... ¡Suscríbete!